Gracias por estar aquí. Nosotros creemos que por las noches funciona mejor. Quédate y descúbrelo. Y ya verás que por las noches funciona mejor. Oh yeah. Claro que sí, por las noches funciona mejor. Y acabo de escuchar algo que funciona muy bien. Y sirve de aliciente sirve de muchas cosas pero una de ellas se lo acabo de escuchar ahorita que no lo había tomado en cuenta así profundamente. Y hoy estuvimos platicando con el señor Pedro Noda en su programa. Le hice la pregunta de por qué, a qué se debe tantos años en la radio y bueno pues la respuesta de él fue muy contundente y ahorita me estaba acordando que para llegar a ese tipo de años, a esa cantidad de años, perdón. Es constancia, constancia y trabajo todos los días. Chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches Jorge y Armando. Buenas noches Ramón. Tú dices que por las noches funciona mejor. Yo te lo creo porque tú eres el productor del programa y nunca me mientes Ramón, pero la verdad es que hoy no me siento nada bien Ramón. Bueno, puede funcionar bien que te esté llamando la cama al día de hoy. No, lo que pasa es que fui a jugar fútbol, tenía como trescientos cincuenta años de no partir a la pelota. Entonces, te has de imaginar ahorita cómo andan todos los músculos, cómo andan todos los, todo el cuerpo absolutamente me duele Ramón y mañana va a ser peor. Me puedo imaginar los mus, pero los otros no, no sé. No, no sé. Te has conseguido, mi querido Ramón. Vamos a saludar a Armando Escobar porque mi productor se está poniendo un poco este impertinente. Armando, ¿cómo estás? Buenas noches, Armando. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Ramón. Y buenas noches a toda la gente que es a favor de escucharnos. Les enviamos un caluroso saludo del mágico sur de Tamaulipas en esta noche, pues ahora sí que un tanto calurosa. Y aquí estamos, Jorge Ramón, en esta aventura radiofónica que se llama... Da tu break. No, perdón. ¿Cómo se llama? Sí, es mujeres al volante, Armando, acuérdate. Oh, perdón. Productor. Ey. Auxilio. Auxilio. No, 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 no. Oye, funciona mejor. Ay, Ramón, esa voz. No, está bien, está bien. Este, date un break. Es que también puedes llamarlo así a esta hora de la noche. Tienes que darte un break también. Tienes que tomarte ese tiempo para ti, ese tiempo para gozarlo. No sé por qué nos están viendo, pero bueno, tiene que tomarse un tiempo para ustedes para que reconcilien todo lo que hicieron durante el día y califiquen, hagan, agarran su lista, califiquen qué es lo que hicieron bien, qué es lo que hicieron mal, qué es lo que tienen que controlar mañana, qué es lo que no van a hacer mañana porque les salió mal hoy, que no les gustó. Todo ese tipo de cosas, este horario está perfecto para eso. Y bueno, yo no quiero hacer esperar a una dama que está ahí entre ustedes, chicos, o entre nosotros. ¿Cómo le podemos decir? Está entre nosotros, mi querido Ramonzuelo. Entre nosotros, ok. ¿Quién la presenta? ¿Quién la presenta? Armando, por favor. Es un privilegio inmerecido, la verdad, pero bueno, ahí va. No lo estudié, no lo practiqué ni nada, pero ahí va, a ver cómo sale. Esperemos que viene. Pues miren, chavos, y la gente que hace el favor de escucharnos, este programa pues ya tiene unos días, estamos... Perdón, perdón, es que cada vez que te escucho me acuerdo de ese audio. Es el intro de nuestra sección, porque eran de chile de dulce y de manteca. Entonces, pues, como somos conductores del programa, solamente varones, pues necesitábamos también un toque femenino. El balance. La opinión de las mujeres es importante, ahora sí que las mujeres manejan el mundo, definitivamente. Ya tiene rato que lo manejan, pero hasta ahora lo estamos reconociendo. Y pues, ahora sí que tuvimos la suerte de que una personita, una persona aceptara nuestra invitación de colaborar en nuestro programa. Ella es maestra catedrática de la Universidad del Golfo en Tampico, Tamaulipas. Ella es psicóloga de la USAER, que atiende escuelas primarias, es la psicóloga de esa zona escolar, es una maestra que está muy preparada, una gente muy inteligente, muy lista, que por cierto, Jorge Ramón nos va a barrer aquí, pero bueno, aquí vamos a estar de todos modos terqueándole, echándole ganas a querer hacer el programa que ahora sí que de noche funcione mejor. Ella es la maestra Claudia Acosta, ella es de Tampico, Tamaulipas, y va a estar colaborando con nosotros de los lunes, pero en esta ocasión, pues, queríamos presentarlos, darles esta sorpresa, y pues, maestra, le damos cordialmente la bienvenida oficialmente a nuestro programa, y en nombre de todos le agradecemos que haya aceptado la invitación de colaborar con nosotros. Hola, muy buenas noches a todos, para mí es un placer, este, poder participar en este programa, y rodeada de tres caballeros, eso me hace sentir muy, muy bien, y tener la certeza que de noche funciona mejor. Excelente, excelente. Jorge. Un placer, Claudia, recibirte en este programa. Te comentaba un poquito fuera del aire, discúlpanos si de repente por ahí, una palabra, si de repente se da por ahí algo que no está dentro del guión, pero así somos, así somos, Ramón no era así, voy a ser sincero, aprendimos con el paso del tiempo a ser así un poco como nosotros, pero va rápido, ¿verdad, Armando? Pues mira, tristemente está aprendiendo lo malo, sí, aprendió rápido lo malo, pero bueno, todavía, todavía tiene, tiene manera de que se componga, o sea, confiamos en que se va a componer. Productor, por ahí usted antes, antes de, de iniciar el programa, bueno, denle la bienvenida a nuestra, a nuestra invitada de honor, por favor. Claro que sí, bienvenida Claudia, bienvenida maestra y psicóloga Claudia, a Costa, que va a estar acompañándonos. El día de hoy, este, fue algo imprevisto, algo, este, más bien, este, improvisto, no sé si está bien dicho, pero, en lo que pasa es de que la, el próximo lunes vamos a tener su foto, este, ya toda esa información, ella lo va a estar dando, quizá hoy mismo va a, también, este, nos regale la información, pero ya a partir del lunes, ella nos va a, este, dar la información, dónde la pueden encontrar, este, van a saber más de ella, desde luego, y, eh, lo que sí quiero, sí quiero tomar en cuenta es que, bueno, pues, este, digo, quiero tomar este tiempo, es para agradecerle, agradecerle a, 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 a Jorge, agradecerle a, 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 este, Armando, de que se están dando el tiempo, se están dando las ganas, se están dando muchas cosas para que este programa siga enriqueciendo en este horario, que, pues, a, según lo que nos han mandado decir por texto, ustedes que están escuchando en este momento, es que les está gustando, y esa parte es la, es la rica, es la sabrosa también, y si podemos apoyar, este, ya de por sí que los tres queríamos arreglar el mundo, pero si ahora traemos, este, ya, si ahora traemos esa, esa parte profesional, donde nos va a avalar lo que hablamos, ¿verdad que sí, maestra? Claro que sí, para mí, sería un placer respaldar todos esos comentarios, todas esas experiencias, y por qué no, si podemos contribuir a arreglar un poquito el mundo, cuenten con ello. Ahí está. Bueno, pues, entonces, de eso se va a tratar de poder ir incluyendo, este, a, a personas como la maestra y psicóloga, que, este, está ya, este, bueno, dispuesta, fíjese que, eh, hoy nos dio la, 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 el gusto de, de que se quedó con nosotros, estábamos platicando con ella, pero dijo, pues, hoy mismo presentamos todo, pues, hoy mismo se, este, se lanza, este, en la participación de usted, y muchas gracias, maestra, bienvenida a, de noche funciona mejor. Una pregunta, antes de empezar, este, con toda la plática que traemos, este, este, maestra, psicóloga, ¿cómo le quiere, cómo le gustaría que le nombráramos? Claudia está, está perfecto. Claudia. Muy bien. Es suficiente. Claudia, ¿qué le, qué te funciona mejor de noche? Ay, definitivamente muchas cosas, pero la más importante es que, que me da mucha tranquilidad, mucha paz. Ya, ya después de terminar toda la jornada laboral, es el momento en el que empiezo a disfrutar casi todo, todo lo que pase en ese horario. Muy bien, a ver, ya ves, este, Jorge, Jorge. Te, 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 te tengo mal, te tengo muy malas noticias, Claudia, a partir de hoy tus noches ya no serán tan agradables, después de participar en el, después de participar en el programa, te aseguro que tus sueños no serán tan confortables, Claudia. No me digan eso, Hacienda me va a buscar o algo así, esto, esto implica pagar impuestos. Ay, yo, 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 yo voy a tomar el detenimiento, Claudia, de preguntarte, oye, no de preguntarte, queremos conocerte un poquito más, Claudia, platícanos un poquito de dónde eres originaria, platícanos un poquito de tu vida, claro, sin entrar en cosas personales, Claudia. Ay, yo ya estaba dispuesta a platicar todo, pero bueno, me voy a... Son las diez de la noche, las diez y media de la noche, este, Jorge, por favor, déjala que se espraya todo, que diga todo lo que quieras. Sí, no, claro, claro, adelante, no, 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 tenemos toda la noche, adelante que... Redobla de tambores. Bueno. Este, mi, ya empezábamos, dice. Este, pues mi nombre completo es Claudia Araceli Acosta Turrubiates, tengo la licenciatura en psicología y aparte tengo un posgrado que tiene que ver con lo mismo, con la carrera de psicología, pero en el ámbito educativo. Por lo tanto, ejerzo en área educativa, en área clínica, aunque lo que más me apasiona, de lo que más me enriquezco precisamente, es de la convivencia que se tienen con los alumnos. Ahí no hay día que no te dejen un aprendizaje, alumno sea de nivel preescolar, de los siguientes niveles hasta universidad y posgrado. Tienes esa bendita oportunidad de que te enseñan algo todo el tiempo, hay algo nuevo que aprender. Y, este, soy originaria de Tampico, Tamaulipas, desde acá les mando un fuerte abrazo y un beso enorme, con un calor tremendo. Yo calculo que tenemos una sensación térmica como de 33, 34 grados, bastantito calor, y así han sido estas últimas noches, ¿verdad, Armando? Él tiene una temperatura semejante, a unos kilómetros es muy semejante la temperatura que se percibe. Imagínense, imagínense lo que están escuchando, disculpe que la interrumpa maestra, imagínense, 33, 34, a los 36 se hacen palomitas de maíz, imagínense. Bueno, pues ya no tardan en salir aquí las palomitas, se hace un calor enorme, enorme. Y, pues, aparte de esa experiencia laboral, ya he participado en algunos espacios como de televisión y radio, me es familiar esto a lo que ahora ustedes, tengo el honor de participar en su programa, por eso no lo pensé mucho. Cuando me comentaron el proyecto y como me transmitieron el proyecto, dije, esto suena para que sea muy grande, esto suena para que sea un éxito, y ahí quiero que ustedes me consideren con una participación breve, pero con mucho cariño. No, pues ya es de usted el programa, ¿eh? Ya es de usted el programa, adelante, Armando. Gracias, maestra. Lo apreciamos infinitamente, tu apoyo, su ayuda, porque ahora sí que no solamente es de ayuda en el programa, sino que con sus pláticas, con sus consejos, con sus sugerencias, la verdad yo siento que no solamente nosotros, sino que todas las personas que amablemente nos escuchen, pues pueden obtener conocimiento, usted está transmitiendo conocimiento, y pues vamos a estar atentos a todo lo que nos diga. De hecho, nuestro productor, si mal no recuerdo, Ramón, sácame la duda, por favor. Sí. Tú nos habías dicho en el día, en el transcurso del día, que tienes un tema por ahí, pues, un tanto medio escabroso, y querías que lo tratáramos. Hoy es la presentación de la maestra, de nuestra invitada, de nuestra colaboradora. Sí. Pero ahora sí que, ya ve, maestra, que los mexicanos somos abusivos. Los mexicanos somos abusivos. Entonces, abusando un poco de su educación, de su amabilidad, pues también queremos compartir el tema con usted, y que nos dé su apreciación, su opinión. Nada más que a mí se me olvidó cuál es el tema, y el productor es el que nos va a decir. Bueno, hay dos cosas. Perdón, perdón, Armando, perdón, que te interrumpa, perdón, disculpe. Disculpe, me di tres golpes en la cabeza. Yo soy muy confiazudo, y estoy hablando de la Claudia de tú. Yo veo que ustedes se dirigen a ella de usted, y como maestra. No hay problema, Claudia, que te hable de tú. No, 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 para nada, es un placer podernos comunicar así. Perfecto, perfecto. Bueno, ya está. Entonces, yo estaba ahí. Bueno, deja regresar los golpes que me di en la cabeza. Oye, Jorge, Armando y Claudia, me gustaría, tratando de arreglar el mundo, porque los temas, las pláticas que yo a veces tengo en los programas, a mí me gusta que está bien, se desarrolla todo el tema y todo el rollo ese, pero me gusta, no sé, igual a lo mejor estoy mal, maestra, igual a Claudia, perdón, a lo mejor estoy mal, a lo mejor estoy mal, ustedes chicos y las personas que nos están escuchando, pero me gusta como que aterrizar de una manera, pues, ¿qué se podría decir? De una manera fácil y lógica, después de que se desarrolle un tema, ¿cómo lo aplicas a la vida diaria? Entonces, el tema, el tema al día de hoy es falta de liderazgo en la familia. Y no sé si queramos empezar del más grande al más pequeño. Jorge, ¿quieres empezar con algún mensaje tú? O sea, ¿qué quisiste decir bien? ¿Qué pasa? No, nada más que tú eres el más alto. Oh, por la altura. Por la altura, sí, 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 sí. Fíjate, yo a eso que estás hablando, Ramón, yo soy, yo soy, Armando, soy neofito, yo la verdad, en cuestiones de, te voy a platicar un poquito nada más lo que ocurre en mi casa. Dice Armando que liderazgo, Armando ya me conoce de años. Armando, ¿sabes cómo soy? Yo soy el líder de la casa. Armando. Eso me dice todo. Eso me dice todo. Lo que pasa es que Armando dice una cosa muy cierta. Las mujeres dominan al mundo y lo han dominado muchos años, pero no nos habíamos dado cuenta. Nadie nos había avisado. Pero las mujeres, Claudia, no me dejarás mentir, son muy inteligentes. Mucho muy inteligentes. Mucho más inteligentes que nosotros. Obviamente. Fíjate, ¿te hacen creer que tú eres el que mandas en la casa? Te hacen creer que tú eres el líder de la casa. Te hacen creer que tú eres el Juan Camanei. Te hacen creer muchas cosas. Pero realmente, las que manejan todo, las que son el centro de la casa, son ellas. ¿Estoy diciendo mentiras o no, mi querida Claudia? Bueno, algo hay de verdad. Las mujeres, tanto como los hombres, gozamos de una inteligencia. Pero las mujeres tenemos otras habilidades. Entre ellas, las comunicativas. Que hacemos un poquito de interferencia en nuestra conversación con los hombres y terminamos convenciéndolos de algunas cosas que tal vez ellos no están del todo de acuerdo, pero terminan diciendo sí. Y de que han tomado el control del mundo, definitivamente. Cada vez las mujeres las vemos en funciones muy importantes en política, en economía, en educación, en todo. Y nos hemos estado posicionando en un muy buen escenario. pero quiero recalcar que el hombre siempre va a ser ese complemento. Muy importante. La mujer, sin esa parte de complemento con el hombre, no estaríamos hablando de las cosas magníficas que hacen entre ellos dos. Ah, ahí está. Eso me gustó, me gustó. Armando, tú dices que eres el que mandas en casa, ¿verdad? Bueno, como yo vivo solo, pues yo tengo que mandar. De hecho, tengo que obedecer. Yo doy la orden, yo lo hago. Ahí no hay ningún problema. Miren, les platico así de voladita. Sí. Hace poco, hace unos días, tuve la fortuna de estar con mi familia, con Jorge, con la familia de mi madre. Jorge, para la gente que no nos conoce, Jorge es mi tío, es hermano de mi madre. Somos familia. Tuve la oportunidad de estar ahí con ellos. y a uno de los hermanos de Jorge, otro de mis tíos, pues lo operaron. Hubo una operación y fuimos a verlo porque pues está en recuperación. Y llegamos ahí un día muy lejísimo, o sea, no sé, de la parte central ahí del pueblito de McAllen, como a 45 minutos se ha retirado. Total que va, llegamos a la zona donde él vive. Casi llegando a Chicago. Muy curioso porque las calles se llaman casados, calle casados, calle amor, calle pasión, calle enamorados. Le dije, yo les dije, a ver, busquen la calle divorciados porque ahí es donde voy a ir a vivir yo. Entonces, aquí estamos, pero bueno, ya retomando el tema que dice, que decía Ramón, el liderazgo, pues, hay ocasiones en que en el hogar hay problemas precisamente por la cuestión del liderazgo, ¿sí? Y tiene que ser uno definitivamente, en algunos hogares es el hombre, de repente por la fuerza impone su liderazgo, yo conozco un matrimonio donde, o sea, haz de cuenta que están viviendo en Venezuela, así más o menos, él es Nicolás Maduro y su familia es el pueblo, y así lo tiene, así están más o menos, este, y hay otros donde la mujer definitivamente es la que parte el caso, como decimos acá en México, pero, de que debe existir un liderazgo, definitivamente lo debe de haber, como todos los líderes de repente se equivoca, el líder de la familia se equivoca, es humano, no es perfecto, tiene detalles, pero, sí, sí es bueno que haya un líder, un líder en la casa, hace unos minutos antes de entrar al programa, platicamos de hecho con nuestra invitada, con nuestra colaboradora, la maestra Claudia, sobre las diferencias que hay en la, en los, ahora sí que, en los liderazgos de la cultura mexicana, comparado con la cultura anglosajona, que es muy distinto, o sea, aunque somos vecinos, no hay en esa cuestión, si no nos parecemos, y pues sí, es muy cierto, porque acá en México tenemos pues tenemos patriarcados, tenemos patriarcados, y es, allá en Estados Unidos, pues como que de repente hay liderazgo, pero yo veo como que nadie le hace caso al líder, esa es mi percepción, ¿sí? Este, no sé, Ramón, tú que tienes tiempo viviendo en Estados Unidos, si estoy equivocado, pues corrígeme, pero esa de repente es mi percepción, pero yo estoy de la idea de que debe haber un líder en la familia, adelante, Ramón. Bueno, muchas gracias, este, Claudia, para empezar con lo que tú nos quieres, nos tienes que decir, algo mencionó ahorita Armando, y que se me hace justo preguntarte, ¿debe existir un líder en la familia? Generalmente se da ese líder, no necesariamente a través de una reunión y que convoquen a quién, quién va a llevar la batuta, quién va a llevar eso, no, no es esa la forma, pero en la casa siempre hay quien dirige, quien lleva, quien coordina, quien también llega a ejecutar decisiones importantes, no siempre recae en las figuras de los papás, es decir, mamá o papá, en ocasiones hay padres de familia que le dejan esa responsabilidad a uno de sus hijos, sea un hijo mayor o un hijo menor, este, oye, queremos comprar o queremos cambiar esta ventana, espérate que llegue Juan, Pedro, X, nombre, y a ver qué opina él, entonces están en espera de esa decisión final, de esa parte final, lo ideal, eso es lo que ocurre, es la realidad en la mayoría de los hogares, y lo ideal es que fuera un liderazgo compartido, como en todas las empresas, hay quien, quien ocupa el punto más, más alto, ¿verdad?, jerárquicamente, pero no puede hacer su función si no cuenta con la colaboración de todos, entonces, eso sería lo ideal, un liderazgo compartido, en la cultura mexicana, como lo veníamos diciendo, se le otorga también la posibilidad de ser líder al de mayor edad en casa, el que tenga mayor edad, papá o mamá, ese es el que lleva la responsabilidad más grande, y le damos un toque de afecto, a diferencia de la cultura norteamericana, que allá sí hay un respeto por las figuras de edad mayor, pero no está asociado a un sentimiento, a la emoción de amor, se da el respeto porque es mayor, pero no porque se le quiera, no porque se le aprecie, no porque exista un lazo afectivo necesariamente. Interesante eso, gracias, gracias, este, hace rato, y hoy pasó, hoy pasó, el liderazgo se debe, se debe, se debe sacar a flote o debe funcionar en muchos ámbitos, Claudia, si usted, si tú me, no me, este, dejarás mentir, y en ese caso, yo hace rato fallé en algo y fallé en liderazgo, este, te cortaste el bigote, ¿me andé? te cortaste el bigote, no, eso no es liderazgo, este, no, no, fallé en algo, en una decisión que tenía que haber tomado y no la tomé, este, de acuerdo a un liderazgo que tenía que haber llevado y estoy hablando, este, de lo que estábamos hablando hace rato, Jorge, del, del, este, del horario, a mí me pasa muy seguido, este, Claudia, que, este, tiendo a tomar en cuenta todos los personas que están a mi alrededor y fallo en, en, en esas decisiones que tengo que tomar. ¿A qué crees? Bien. Sí. Ok, es que hay, hay ciertos estilos que nuestro inconsciente ya están, haz de cuenta que desde muy pequeños ya están introyectados en nuestra mente y es así como uno llega a reaccionar en la etapa adulta, hay algunos estilos de crianza muy permisivos y es cuando dejas que el niño desde muy pequeña edad decida muchas cosas y es lo que él quiera a donde él desee y como él lo quiera hacer, es un estilo que le tienes miedo a poner límites porque puedes generar en el pequeño poco afecto hacia ti, que no te quiera, te rechace, etcétera, ¿verdad? Hay otro estilo que es el autoritario, ¿me das permiso? No, ¿por qué no? Porque dije que no y punto, no se da en el tiempo de una explicación, ese es el estilo autoritario, no me importa lo que diga nadie más y hay un estilo cooperativo, ese estilo cooperativo es muy semejante a lo que tú mencionas, que pides esas opiniones, ¿verdad? para poder tomar con mayor certeza la decisión final, escucha los puntos de vista y a partir de ahí te centras para dar la decisión. Muy, muy, muchas gracias, muchas gracias, Claudia, y bueno, le voy a pasar la estafeta a Jorge Armando, ¿quién quiere tomarla por ahí? Fíjate que yo le quiero comentar a Claudia, yo mi trabajo, tengo que lidiar con muchísima gente, tengo varias gentes que trabajan conmigo y yo siempre tengo la costumbre de decirles por favor, cuando hacen una labor, hazme esto por favor y cuando acaban de hacerlos gracias, ¿no? por haberlo hecho y muchos me critican, dicen, no, no tienes por qué darles gracias y no te digo por favor, es un estilo, como dice Claudia, son estilos de ser líder en ciertos momentos, pero también te comento rápidamente, el ser líder o no, a veces es por osmosis, en tu casa lo ves, en tu casa lo vives, mi papá, por ejemplo, Armando, abuelito de Armando, un hombre bragado, un hombre de aquellos, de esos hombres, les platico que cuando salgan a la calle, en vez de perfume se ponen pinol, o sea, de esos gentes que, sí, así, estilo rancho, entonces, él era muy duro, era muy firme, pero tenía un corazón muy débil, él no podía ver un sufrimiento, no podía ver una situación, porque inmediatamente empezaba a llorar, entonces la que tomaba el papel era mi mamá, mi mamá era una mujer muy bajita, pero muy fuerte, muy dura en sus decisiones, entonces, yo creo que un poco, por dos modos, si yo creo, Claudio, también tratas de imitar un poco lo que viste en tu casa, y yo también, yo soy mucho del corazón, o sea, me doblo rápidamente, mi mujer, aunque es muy chiquita, ella no se dobla tan fácil, y a veces, Armando lo sabe, ella toma decisiones también, y compartimos el liderazgo en la casa, Claudio. mira, qué interesante lo que acabas de hacer mención, porque justamente, este tipo de liderazgo, es cooperativo, fijas, perdón, las responsabilidades de cada uno, yo los estoy tomando en cuenta, estoy tomando en cuenta su opinión, y la equivocación que tenías también, Jorge finge ser el mero mero ahí. No, 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 yo confío en que sí, además, fíjate que por género, también se dejan ciertas decisiones a la mujer, y ciertas decisiones al hombre, no sé si, yo creo que eso ocurre en todo el mundo, porque el género marca también, qué decisiones puede tomar cada uno de ellos. Ah, ok, adelante, Armando. Bueno, de lo que comentaba Jorge, gracias Jorge por recordarme a mis abuelos, de veras, qué épocas, qué vivencias con ellos, y sí, como decía Jorge, mi abuelo era un señor, pues, altísimo, delgado, moreno, de sombrero, siempre vestido, pantalón de mezclilla, su camisa cuadrada, su cinto, y pues la verdad, él era, él era, pelobragado de Jalisco, de los meros altos de Jalisco, yo recuerdo, una anécdota, de que él, él era vendedor, él vendía, él tenía una camionetita, y salía a vender ropa, salía a vender mercancía, telas, y, pues, conocía en los ranchos a mucha gente, y él iba, y me platicaba a mi padre, que en una ocasión, o más de una ocasión, lo acompañó a esas ventas, eran de ocho días, esas rutas eran, en ocho días se cubrían, de que llegaba él a las casas, así, a los ranchos, y se llevaba mucho con las personas, que había un, llegaba a un ranchito, dice, mi papá que se quedó sorprendido, porque, pues, él a mi abuelo lo respetaba bastante, y lo vio de repente, que se agarró a jugar luchas, con unos muchachos, con unos jóvenes del rancho, se agarró a jugar luchas, a echar, trancasos, vamos, en juego, se aventaban entre el maíz, y por ahí andaban echando cabriolas, y cuanto, y cosas así, de que, llevaderas, vamos, de él, pero, después, mi abuelo, yo no sé por qué motivo, lo empezó a acompañar, si, iba ella, ya ahí con él, y que creen, se acabaron las llevaderas, se acabaron las luchas, ya no hubo, ya no, el contrincante que venía de Reynosa, ya no, ya no hubo chance, ya no, lo traían muy cortito ahí, y pues ya tuvo que cambiar su comportamiento, bastante diferente, y si, mi abuelo era, era la lidería, siempre le decía que, que mi abuelo era, era la comandante en jefe, de la familia, y hasta, el último, desgraciadamente, que falleció mi abuelo, el último de sus días, ella fue, la líder de, de nuestra familia, por el lado de mi madre, por la, mi familia materna, y siempre, tomó las decisiones, yo creo que las más acertadas, siempre con valentía, con, con, ahora sí, con, con los pies bien puestos en la tierra, y siempre las mejores decisiones, de hecho, aprovecho para un, un saludo a mi abuelo, que está en el cielo, y a, a mi abuela, y a mi abuelo, que yo sé que están, están allá, este, pero sí, ahí, ahí siempre, siempre fue un matriarcado, y, y lo que comenta Jorge, sí, sí, yo conozco a, a Jorge, pues desde niños, y tengo la, la suerte de, la fortuna de conocer también a su esposa, eh, los dos, los dos yo creo, yo siento como que se complementan, como que ahí, ahí, ahí complemento, antes de que, de que yo, tuviera mi, muy fallida aventura matrimonial, eh, resulta que yo llegaba allá con Jorge, y le decía, oye Jorge, pues vamos a, vamos a la calle, a dar la vuelta, vamos a la plaza, eh, y siempre, sí, ¿te acuerdas Jorge? No te dejan, no te dejan, ¿te acuerdas? Seguro. Y siempre su esposa decía, no, no, él puede ir, no hay ningún problema, que vaya, y yo me quedaba así, pero cómo le dan permiso, así, no, pero, pero vamos, eh, como que las decisiones siempre fueron compartidas, prueba de ello son, veinticinco años que nos acabamos de rebotar de, de feliz matrimonio. Adelante, Jorge, Ramón. Sí, ya, ya son muchos años, y aparte, y aparte, ella tiene un modo de ser muy especial, ella te manda sin mandarte, te dice las cosas muy chavecito, muy suave, pero te está indicando lo que vas a hacer, y a veces es bueno, porque yo, yo no tengo la capacidad, como dice Claudia, como tienen las mujeres, de hacer muchísimas cosas a la vez, ella puede estar viendo la tele, atendiendo el celular, la computadora, grabando los textos, y haciendo la comida. Y luego, difícilmente, difícilmente puedo hacer una sola cosa, o dos, cuando mucho. ¿A qué se deberá esto, Claudia, de cambiar un poquito el tema? ¿Por qué la mujer tiene tanta capacidad? Van en el carro, se van maquillando, van hablando por teléfono, se van dando el plazo al huerquito, van vigilando el tráfico adelante, atrasado, por el amor de Dios, ¿dónde sacan tanta capacidad, Claudia? Fíjate que, neurológicamente, tenemos, en ese sentido, unas áreas, mucho más desarrolladas, para poder, prestar atención, a diferentes actividades. Sin embargo, los hombres, lo compensan muy bien, con todas esas habilidades, para cuestiones de, de cálculos, aritméticos, cálculos de distancia, de tiempo, a una mujer, le preguntaba, ¿cuántos kilómetros son de aquí, a tal municipio, a tal ciudad? Y no, no logran dimensionar, y en los hombres, es muy sencillo, para ellos, en peso, en distancia, en muchas cosas, son habilidades propias, que se van desarrollando, la mujer, tiene la gran fortuna, de prestar atención, a dos, tres actividades, y los hombres, también, por eso luego hay muchas discusiones, en el hogar, porque el hombre, se sienta a ver la tele, y la esposa, o la pareja, quiere estar platicando con él, o que haga otra actividad, y te estoy hablando, no me haces caso, porque el hombre, solamente hace una, o cuando mucho, dos actividades, y no todas las mujeres, lo entienden, lo comprenden, que el hombre, este, está, está preparado, para una actividad, a la vez, un día a la vez, nada más, sí, sí, de calcular peso, si todo, te das cuenta, cuando calculamos el peso, de distancia, cerramos un ojo, o sea, ¿qué tiene que ver eso, para calcular, o dar tanto, Claudio, y alguien que fuera a contestar, yo ahí sí, me declaro incompetente, no sabría, qué significa, cerrar el ojo, sí, cerramos el ojo, como meditando, ¿cuánta distancia hay, cuánto pesará este individuo, o este individuo, en todo caso? Pues yo creo que, mira, yo tengo una explicación, yo creo que es solamente, un acto de reflejo, para que digan, oye, este güey es bien listo, ¿eh? Ahí está tu cerebro, a cinco mil revoluciones, no, está echándole todos los kilos, de su cerebro, las dos neuronas que le jalan, están, mira, concentradas, y no es cierto, para que no nos cale el sol, decía, que habla también de los cálculos, yo soy no solo para los cálculos, pero para los cálculos renales, nada más. Ay, caray, no, de esos no, no, de esos cálculos, esperemos que nadie sea bueno. Chicos, a ver, vamos a hacer una cosa, este, le voy a preguntar algo a Claudia, y después de la respuesta que nos dé, nos vamos a saludar, este, vamos a empezar con las damas, desde luego con Claudia, vamos a pedir que, que nos dé un trailer de saludos, y luego así sucesivamente con los demás, pero, este, yo quiero decirles a las personas que están escuchándonos, en este momento, que el programa lo vamos a estar, este, lo vamos a tratar de, este, encauzar exactamente de 10 a 11 de la noche, para que todo el mundo se pueda ir a dormir con un buen tema, con un buen sabor de boca, y, este, con una buena respuesta, para empezar, los lunes, que va a estar Claudia con nosotros, bueno, para empezar con ella, va a estar padrísimo, entonces, este, Claudia, tú acabas de mencionar, que hay dos o tres diferentes formas de liderazgo, este, ¿cuál es la que tú recomiendas mejor, y por qué? Ahora sí que para manera de terminar con el tema, y este, irnos al, al bloque de saludos. Bien, mira, lo, lo ideal, insisto, ese, o lo recomendable, es que podamos ejercer, un tipo de liderazgo, democrático, y responsable. ¿Cómo es esto? ¿Qué características tiene? Mira, son personas, un tanto exigentes, pero a la vez cuentan con la parte cálida, son empáticos, saben escuchar, y comprender a las otras personas. Otra manera, también, de, de poder identificar, este tipo de, de liderazgo, es que corrigen, en lo importante, saben elogiar, cuando se tiene que, que chulear, que aplaudir, que reforzar, y también saben, de alguna manera, hablar, cuando, las cosas no van bien, lo dicen con una, con un lenguaje, positivo, en términos de que, tú puedes mejorar, estas cosas, y sin recurrir a ofensas, o algún tipo de maltrato, eso sería, lo ideal, que todos pudiéramos, ejercer, ese tipo de liderazgo, democrático, y le agregamos, la palabra, responsable. Muy, muchas gracias, Claudia, chicos, tienen algo, tienen algo que comentar, sobre eso, que está diciendo, Claudia, me, 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 como decimos, en el rango, muy interesante, que bárbaro, oye, Armando, lo que me dijiste, fuera del aire, quedaste corto, Armando, bueno, lo que pasa, que, ahora sí, que, que quería, que fuera una sorpresa, para que vean, que, vamos, la maestra, aparte de, de, de dar el toque femenino, el lado bello del programa, porque ahora sí, que son, ahora sí, mi maestra, con todo respeto, es, la bella, y las bestias, ni hablar, se llama esto, es lo que te iba a decir, me gustó, para un titulo de un programa, la bella y las bestias, y las bestias, este, aparte, aparte de, de dar el toque femenino, y el, el toque bello, el, al programa, pues, ahora sí, que vamos a recibir información, y como les decía hace rato, no solamente nosotros, sino, las personas que hacen favor de escucharnos, y de hecho, maestra Claudia, y, y aquí aprovecho para comentarle a Jorge Ramón, el, el micrófono está abierto, ¿verdad? Sí. Sí. Porque, de repente, maestra, hay, hay gente que interactúa con nosotros, y va a haber ocasiones, en que la gente del público, pues, va a hacer, va a hacer favor también de colaborar, y ahora sí que, pues, preguntarle, ¿cómo la ves de ahí? Oye, sería muy, muy interesante, que se pudieran animar, no solamente preguntar, ¿por qué no pensar un poquito más allá? y de proponer en algún momento, algún tema de su interés, y con todo gusto prepararme para dar, este, un, una, ¿cómo se diría? Una introducción del tema, y, ¿por qué no? desarrollarlo en otro momento. Muchas gracias, perfecto. Y, bueno, pues, entonces, a manera de que no se nos vaya a hacer más largo el programa, y, bueno, si se nos queda algo por ahí detenido, lo podemos dejar para otro próximo. Dime. Prometí saludos para los integrantes del equipo de fútbol. Ah, acabamos de, espera, 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 Jorge, 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 espérate, espérate, yo prometí ser caballeroso, vamos a empezar con Claudia primero, Claudia, por favor. No, no pasa nada. ¿Qué dijiste que el más grande? Estoy entiendo. Ah, no, yo no soy lo más grande, yo, yo no soy ni de estatura, ni creo que de edad, ay, no es cierto. No, aquí, este. Las damas primero. No, las damas primero, muy bien. Sí. Pues yo, aquí, créanme que también me están llegando unos mensajitos, y si ustedes me permiten, me gustaría mandar saludos. Sí. A dos chicas que me están escuchando, una de ellas se llama Janie y Melisa Santaigo, les mando un saludo y un fuerte abrazo a dos señoritas, muy lindas, muy bellas. Armando las conoce, no sé si opines diferente a mí, Armando. Exactamente lo mismo, maestra, también yo aprovecho y me encaramos en este momento, y les mando también un muy fuerte abrazo desde acá de este mágico sur de Tamaulipas. Ah, pues ellas también viven en el mágico sur de Tamaulipas. Déjeme. desde Manuel Ranch. Déjeme. Desde Manuel Ranch. Déjeme adivinar. Déjeme adivinar, maestra. Déjeme adivinar, maestra. O es sus hermanas o sus hijas. ¿Cómo saben tanto? Han de tener ahí como una bolita de cristal o algo así. Sí, el Google, aquí está bueno para eso. Ay, qué miedo. Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Son mis dos hijas. Ah, muy bien. Y están bien atentas. Perfecto, ¿no? Excelente, sí, claro que sí. Continúe, por favor, maestra, y este, nos vamos a hacer bolas con la forma de referirnos a usted, pero por lo pronto, Claudia, pues, viene. Sí, no, no, no pasa nada. Continúe. Mientras no sé con ofensas, yo contesto y respondo. No pasa nada. No, no. Eso sí que no. Sí, es maestra, Claudia, psicóloga, no importa. Yo sí, este, puedo interactuar. No me digan otras cosas. Maestra de la cuarta transformación, adelante. Ay, caray, ya vamos a entrar con las cosas muy difíciles. Hoy no, hoy no. Hoy no, hoy no. Hoy no, porque si no se va a alargar más. Hoy no, por favor. No, hoy no, porque se va a alargar más en el programa. Ya Jorge tiene, ya está con un pie en la almohada y con el otro, debe de ser al revés, pero bueno. ¿Tú debes parar o qué, Ramón? ¿Eh? ¿Tú debes parar o qué? No, igual como tú, quizás. Como que un pie en la almohada. Ah, bueno, este, al revés, entonces, con la almohada en este, en el, en donde, en la cabeza, pues, ya está. Este, ahora sí que, este, continúe, por favor, Claudia, continúa. Bien, y también les mando un fuerte abrazo y un saludo enorme a los chicos del equipo de fútbol que vienen de el Estado de México, particularmente de Gilotepec, aquí en la zona sur de Tamaulipas, se acaba de llevar a cabo un torneo a nivel nacional de la categoría sub-14. Entonces, ellos hoy terminaron su participación y les avise que íbamos a estar por aquí y me pidieron que les mandara unos saludos. Ah, pues deben estar todos ahí escuchándola en ese momento y les agradecemos. ¿Y qué hicieron? ¿Ganaron o perdieron? ¿Qué pasó con eso? Hoy, hoy terminaron, pasaron a la siguiente etapa, pero lamentablemente terminaron con, concluyeron su participación cuando se enfrentaron al equipo de Sonora. Ah, ¿Cuántas clases metieron? No se crean. No, en esta ocasión fueron goles. Ok, está bien, está bien. Ya este. Miren, y yo pensando que ustedes están tan involucrados en el fútbol. Yo no. Ayer los escuchaba, ayer los escuchaba hablar este, de algunos equipos como de la América. Nosotros, perdón, nosotros sí, Ramón no conoce deportes ninguno. No, es cierto. Sí, se juega con la pelota blanca, esa que se agarra con la mano, ¿verdad? No. Adelante, maestra, adelante. Y está hablando en serio, Claudia. Ah, no es cierto, yo pensé que era broma. Te lo juro, no, te lo juro. Acabo de llegar el año pasado de martes, por eso, este, no sé todavía, me estoy empapando de todas las cosas del deporte. Continúe, maestra, por favor. Bueno, de momento son todos los saludos que tengo por aquí. Muy bien. Se cedo la palabra a alguno de ustedes. Gracias. Ya perdí cuál es el orden, si es por estatura o edad, o cómo era. Es por canas, el más canado soy yo, entonces te pido mano. Dale, pues adelante. Oye, no, fuimos a jugar, te comentaba hace un rato, y ganamos 12 a 0, imagínate, parece que estábamos jugando solos. Un saludo para el equipo de los leones negros, no sé por qué nos llamamos leones negros, si vestimos todos de rojo, pero así se llama el equipo. Y no te vayas a asustar, Claudia, no son expresidiarios, no forman parte de ninguna pandilla por ahí de malandrines. Saludos para el Bampi, para Don Chévez, para Saulillo, el Sancudo, el Balatas, para el Sí Señor, los integrantes del equipo, leones negros, saludos para ellos. Santo Dios. Ok, saludos para todos ellos, Armando, saludos, 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 por favor. Bueno, un saludo muy especial para mi compadre Raúl, que sé que no lo está escuchando, pero de todos modos, va el saludo para él. Va a escuchar. Y aparte, aparte aquí, aquí en el radio, aquí nos escuchan dos hermanos, los hermanos Brom, sí, y les vamos a mandar un saludo a los hermanos Brom, es el señor Staka, y el señor Masca, que siempre están perdiendo de nosotros. Les mandamos un saludo. Adelante Brom. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero dar saludos a los que están conectados, que se conectaron a través del Facebook, les agradezco a Gómez Gabriela, que se conectó luego, luego que empezamos la transmisión, a María Campbell, a Manuel Macías, a Jenny Martínez, a Jorge Casillas, hasta Tecomanco Lima, se va el saludo para Jorge, que está en contra de la 4T, pero a todos modos lo estimo, Jorge, está bien, Jorge, no hay problema. Antonio Arteaga, también saludos a Abigail Fernández, a Cecilia Miranda, a Villa Gómez Elisa, este de aquí, Chicago, bueno, estoy mencionando las ciudades de las personas que conozco, que sé, que sé dónde están, eh, este, los que no sé, que no menciono, por favor escriban ahí de dónde están conectados, y con mucho gusto, los saludamos. José Francisco Secovia. Si fuera de tema, Ramón, antes de irnos fuera de tema, ahora sí es oficial, California, le puse una taquilla, a Pelitos de Muñeca Vieja, si no presenta su, su estado de, ante la IRS, su declaración de impuestos, no aparecerá en la boleta del 2020, es oficial, ojalá que ahora sí, pues se ponga las piernas, Armando, y presente su declaración, todos lo hacemos. mira, puede ser, pero, pues, como tienen un ejército de abogados, que también pueden, ahora sí, que sacar un amparo, y otro amparo, y más amparos, pues, veo difícil, porque que podamos, vamos, que todo el mundo puede enterarse, de esas declaraciones, que están pendientes, pero bueno, desafortunadamente, es el que debería de poner la muestra, está poniendo la mala muestra, está haciendo lo que no se debe, pero ni modo, así es, el señor, como que todas las ocasiones, en todo, su periodo de gobierno, se ha dedicado, a denostar, a pelear, a levantar falsos, ahora sí, que echarle a todo el mundo, es busca pleitos, pero, pues, como les decía, yo lo veo, reserva de sus opiniones, lo veo todavía, en caballo de hacienda, porque los demócratas, creo que no traen ni pies, ni cabeza, adelante, productor. Aquí le llamamos al señor, con mucho respeto, señor Donatrón, pero Ramón empezó a decirle, que el guaynitas, que el pelo de muñeca, bien, será, que rejito de oro, y se nos pegó Ramón, disculpa. No, está bien, no se preocupe, no se preocupe chicos, y ustedes no han escuchado, cómo le llama el señor Pedro Noda, verdad, a él, se los recomiendo, que lo escuchen. Imagino, es cubano el señor, ya me imagino. Bueno, pues, acabo los saludos, rapidísimo, ya que, este, hubo una interferencia, ahí, este, este, no hay problema, José, José Francisco Segovia, este. No, 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 Bueno, ahí está, a la Berta Rejón, a Claudio Campos, mi prima está conectada desde California, a Francisco Valdés Espíndola, a María Isabel, aquí de Chicago, a María Teresa Vegas, este, García, eh, a Patio Saavedra, a, a la, a Irán Azul Ayala, a Castillo Miguel, a Sandy Luna, Víctor Aguilar, Jorge Medrano, ahí está Jorge Medrano otra vez, José, José Valle, José Valle, no, José, José Valle, Cristina García, Curiel, Agustín García, a Enrique León Parras, a Gabriela Lozano, y Pita Rodríguez, José Luis Rodríguez, se acaba de conectar en este momento, así que, a todos ellos les doy las gracias, a, este, Defne BN, se acaba de conectar también, bueno, quiero decirles, así rapidísimo, este, hoy nos está acompañando, nos está acompañando la maestra y psicóloga, Claudia Acosta, desde Tamaulipas, ella va a estar acompañando los lunes, nos va a estar acompañando todos los lunes, con un buen tema, este, que igual nos ha dicho ella, que si ustedes quieren proponer un tema, del cual ella pudiera ayudar, bueno, pues, lo escriban en los chats, en el chat del Facebook, o nos mandan un correo electrónico, este, ya lunes, el lunes con tiempo, vamos a poder recibir toda la información, de la, de la maestra y psicóloga Claudia, para que podamos contactar con ella directamente, y, este, chicos, bueno, pues, yo les quiero agradecer a ustedes, por el tiempo que se toman, miren, estamos tratando de hacer el cierre, a las once de la noche, ya, este, lo, lo estamos haciendo muy bien ahorita, así que, chicos, muchas gracias, maestra Claudia, maestra y psicóloga Claudia, este, gracias, y bienvenida al programa, al programa de noche, funciona mejor, le agradezco enormemente, ese tiempo que se está tomando, y el tratar de arreglar el mundo con nosotros. Muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de poder colaborar, y es una experiencia única. Gracias. Muchísimas gracias, lo hacen bastante divertido, lo hacen fenomenal, y esa es la frescura del programa. Ay, qué padre, muchas gracias, chicos, cuídense mucho, por favor, nos escuchamos mañana. Así es, gracias. Bueno, aprovecho de voladita, maestra, gracias por acompañarnos, a toda la gente que nos, hizo favor de escucharnos también, gracias por escuchar nuestras, nuestras horas y que nuestras loqueras, y las sabias palabras de la maestra Claudia, Ramón, gracias a toda la gente que hizo favor de escucharnos, estamos desde el mágico sur de Tamaulipas, en este programa de noche funciona mejor, y o, la bella y las bestias. Adelante. Va pues, antes de irnos, tuvimos, tuvimos más de cuatro redescuchas esta noche, será porque estuvo Claudia con nosotros, eso no es la pregunta. Ay, es muy posible eso. Definitivo. Y saben que, chicos, ¿saben qué me está gustando ahorita? Fíjate, fíjate, el lunes, la bella y las bestias, ¿verdad? Y el miércoles, date un break, sería bueno eso, ¿no? Y la de los tamales. Y bueno, bueno, los tamales ya está aquí incluida, no, no hay problema eso. Bueno, platicamos después. Así que, ahora sí que, buenas noches a todos los que están escuchando este programa, muy buenas noches, un saludo especial para el maestro Compeán, que no nos hemos podido poner de acuerdo con él, para la participación en este programa, pero ahí está, ahí está, nada más de ponernos de acuerdo en el tiempo de grabar, estamos con los tiempos así como que muy desincronizados, pero lo vamos a hacer posible. Muchas gracias, buenas noches una vez más, a todos, a todos, a todos, cuídense mucho, adiós y todo. Gracias por estar aquí. Nosotros creemos que por las noches funciona mejor. Quédate y descúbrelo. Y ya verás, que por las noches funciona mejor. Oh yeah. ¡Suscríbete al canal!